Lugo Lucus Augusti, la ciudad romana de la que surgió el actual Lugo, fue concebida por el emperador Augusto como una especie de ciudad-templo que alcanzó gran importancia no solo administrativa, sino especialmente religiosa. El emperador tuvo una vinculación especial con Lucus Augusti y que tanto los hallazgos arqueológicos acumulados en los últimos años y la rehabilitación urbana del centro histórico confluyen en la necesidad de la puesta en valor de un patrimonio coronado por la muralla. La muralla romana de Lugo es el monumento más importante de la provincia, declarado Patrimonio de la Humanidad en noviembre del año 2000 después de una larga campaña que movilizó a la ciudad entera se trata de un conjunto histórico único en el mundo ya que no hay otra muralla de su época que haya conservado íntegro su perímetro. La muralla romana de Lugo es el monumento más importante de la ciudad de Lugo.